La familia Verkamer sale de dudas. Su Van Gogh en la pared es falso, verdaderamente falso. Cuando compraron esta casa en la ciudad de Gante, vieron la pintura en una pared de ladrillo. El estilo lo asimilaban al del pintor universal Vincent Van Gogh. Los especialistas de la Real Academia de Bellas Artes concluyeron que no es una obra del siglo XIX. Los pigmentos químicos utilizados en la imagen no existían antes de los años XX del siglo pasado. Decepción para la familia propietaria de la casa que a cambio ya puede pintar libremente sus paredes.